Yo te decía que yo, por ejemplo, en ITESA, ¿sabes que los salesianos son realmente locos con el fútbol? Fueron los que trajeron el fútbol al país, básicamente. Bueno, incluso yo no sé si... Es una manera como que yo la he tenido a... La he escuchado así, no sé si la Juventus tiene algo que ver con los salesianos. La vecchia señora, tengo entendido que sí. La Juventus. Y los resuitas también, pero bueno. El caso es que yo, en ITESA, yo veía que la gente jugaba fútbol y a mí no me llamaba la atención. Nunca aprendí a jugar fútbol en ITESA. En el seminario de aquí, tampoco. Pero, cuando llegué a Alemania, sí, pero ya yo era fanático de Alemania antes de llegar a Alemania. Fanático de la selección de fútbol de Alemania. Sí. Porque yo metí en el Mundial de Corea-Japón. Sí, 2002. Fueron unas vacaciones. Yo tuve esas vacaciones, yo las tuve en mi casa. En verano. Y me llevé un paraguayo para mi casa. Que me acompañó de vacaciones. Futbolero. Y ahí yo me enamoré de dos jugadores. Ok, 2002. Ok, ¿quiénes? Oliver Kahn. El portero de Alemania. Y el portero de Paraguay. Ah, no recuerdo. Chilaber. Ah, sí. ¿Eres Chilaber? Chilaber. Fue su último Mundial. Wow. Y ese es el único portero que metía goles, loco. Pero en el caso tuyo, es de carajito. Sí, sí. En mi caso, de niño, por mi abuelo. Mi abuelo, Baudilio Jiménez, cha-cha. Loco con la selección argentina. Con el fútbol y con los deportes en general. Luego mi papá, Domingo Jiménez, hereda lo mismo. Y yo voy por el mismo camino y tratando de inculcárselo a mi chiquito. El tema, Ariel, con mi familia, es que somos muy patriarcales. Y usualmente, de manera tradicional, el deporte se ha asociado al varón. No necesariamente es así, pero tradicionalmente venía de así. Entonces, esa tradición tan patriarcal hizo que mi abuelo, que le encantaba los deportes, no solo fútbol, béisbol, tenis, muchos deportes. En mi casa seguimos muchos deportes. Le transmitiera eso a mi viejo. El amor por el escogido, por ejemplo, en béisbol. El amor por Diego Armando Maradona, con el fútbol. Y ese famoso mundial de 1986. A la mano de Dios. La mano de Dios, que cambió generaciones. Bueno, tanto así que hay inclusive una frase muy conocida de Mario Benedetti, que él fue portero, imagínate, la tradición. ¿Benedetti era portero? Sí, él fue portero. Esa es la posición que a mí me gusta, portero. Tú serías portero, esa sería tu posición. A mí me gusta midfielder. Pero Benedetti decía que ese encuentro divino con la llamada mano de Dios es la única prueba infalible que él tiene de que existe Dios. Una exageración de Benedetti. Sí, pero... Pero ahí él muestra lo que significó ese gol para mucha gente. Porque como que en otros deportes esa parte no sería aceptable. De que el momento más glorioso de un jugador fue trampa. Fue una trampa. Fue una trampa. Eso a Lebron J no se lo perdonaría a nadie. Fue por el contexto. A un pelotero nadie se lo perdonaría. No, es que, a ver, ese mundial y ese gol, porque hay que verlo acá. La guerra de las Malvinas se había acabado apenas unos meses antes. Estamos hablando de 1986. La guerra que enfrentó a Argentina contra Gran Bretaña. Entonces venimos de la derrota argentina, de la humillación, del orgullo argentino, a ese encuentro en el Mundial de México 86, en donde el mejor jugador del mundo, Diego Armando Maradona, representando a la selección argentina, se enfrentó a la Inglaterra, que era vista como la potencia colonia imperialista. Vamos a poner también Guerra Fría, recordemos todo eso, la lucha patria. Y que Maradona venga y le haga ese gol. Y en ese mismo partido, porque hay que unirlo, hace el gol el que es considerado el gol más hermoso en la historia de los mundiales, que es el gol en donde Maradona toma la pelota desde medio campo, esquiva uno, gambeta, esquiva otro, regate, llega al final, esquiva al portero y hace un gol. Un asunto impresionante. Entonces, todo ese contexto llenó de misticismo a un gol que fue un cabezazo contra el portero inglés en donde Maradona empuja con el puño. También está el tema de la respuesta. Cuando los periodistas hablan con Diego, pero Diego, que si fue trampa, que si... Y él dice, fue la... Fue mano. Fue la cabeza de Diego y la mano de Dios. Ya, la respuesta lo catapultó. Todo fue el contexto. Pero ese es el gol, el más famoso es el de la mano. Bueno, para los que no siguen el fútbol, claro. Pero a todo el que le gusta el fútbol, ese gol que hizo Diego desde media cancha, es una obra de arte. Sí. A mí me gusta, por ejemplo, la posición del portero. Mira que en Alemania, no sé si es el tema del mismo Oliver Kahn. Sí, claro que sí. Fue influyente. La mayoría de los niños quieren ser portero. Sí, fue influyente. Quieren ser portero. Porque... De este lado del mundo, todo el mundo quiere ser... Delantero. Delantero, por también la historia. Messi, Pelé en este momento. Edson Arantes de Don Nacimento, Pelé. El rey Pelé. Pelé y ahora la rivalidad Messi-Cristiano Ronaldo. Yo creo que tú eres de las pocas personas que pueden entender uno de los chistes más malos que yo he escuchado. A ver. Voy a permitir la... Pero el contexto es del fútbol. Que había un brasileño que él fue a declarar a un niño. Y le preguntaron, ¿cómo se va a llamar el niño? Y le dijo, Edson. Y, ¿qué día nació? No, no ha nacido todavía. Dice, no, pero usted no puede declarar a un niño antes de nacer. Dice, yo tengo que esperar que nazca. Así que cuando el niño nazca, usted le pone Edson. Dice, está bien. Pasaron seis meses. Y llegó el hombre a la metafeta. Y se encuentra con un oficial. Le dice, ah, dígame, ya nació el niño. ¿Cómo se va a llamar? Le dijo, Pelé. Ay, Dios. Dice, pero no era Edson. Edson era antes de nacimiento. Yale, Ariel. Teo, no lo chistes más mal. No lo chistes más malo que yo he escuchado, pero solamente lo entiende una persona que se sabe el nombre de Pelé. Que se sabe el nombre de Pelé. Mira, es un tema, Ariel, también por el país en que nacimos. No, República Dominicana es un país que no tiene esa tradición de fútbol. Independientemente de que sí, los resultados. Pero el tema, estaba hablando del tema del delantero. De este lado. Sí, es así. Es ser delantero. Pero, por ejemplo, en Europa, a mí me sorprende que la mayoría de los niños querían ser porteros. Eso en el lado de Alemania. En Alemania. Y en el caso de Holanda, que era el país que me quedaba al lado, que nosotros íbamos en carro, Holanda. La defensa. Sí. Bueno, el equipo, la naranja mecánica. Ese es el tema. Se maneja por la defensa. Ese es el tema. Holanda tiene una historia. En Holanda nace lo que se conoce como fútbol total. Que era esta generación de Johan Cruyff. Un gigante. La historia de los mejores. De los más grandes. La historia del fútbol. Que fue, estamos hablando de década de los 70, década de los 80. En donde el atacante tenía que saber hacer la transición hacia medio campo. Y el medio campo hacer la transición hacia delantero. Fútbol total. Porque todos podían ser sustituidos. El atacante podía ser sustituido por medio campo. Medio campo podía ser sustituido por defensa. Todos tenían una función defensiva de traspaso y de ataque. Entonces, ese juego bonito, por cierto, de mucho toque y de transición rápida, hizo que la cultura holandesa o de Países Bajos tuviera también ese respeto por posiciones que quizá en esta parte del mundo no son tan consideradas como el de la defensa. O sea, particularmente, y eso se lo he dicho a mi hijo, el tema con el fútbol es tratar de ser el mejor en la posición en que te toque. Porque todas son fundamentales. Y de ahí que tú veas que gente como Piqué, el ex esposo de Shakira, sea una gloria en Barcelona. Y era defensor. Era central. ¿Por qué? Porque el tipo era una súper estrella. ¿Sabes qué? Por ejemplo, en Holanda y en Alemania, las reglas, lo que le enseñan al niño en fútbol es la pelota siempre tiene que estar de aquel lado. Pasar la pelota. No, no. De aquel lado. Ah, ok, al equipo. Siempre tiene que estar del lado contrario. Del lado contrario. La pelota vino para acá, es decir, yo tengo que darle para allá, es decir. Sí, claro. Y eso motiva no solamente al delantero, sino también a la defensa. Sí, claro. Empuja las líneas. Es empujar la pelota para allá. Pero, por ejemplo, en otros países como en Italia y con el mismo España, la posición más importante para los chamasquitos es el 7. Sí, pero también depende. El 7 es como la estrella del equipo. En fútbol, sí, Cristiano Ronaldo, CR7, porque en fútbol tú tienes los números. El número 1 casi siempre es el portero. Y ahí va subiendo. Número 2, 3, 4. Defensa. Exacto, defensa. En una posición, imaginemos el famoso 4-4-2, para que la gente lo entienda más fácil. En el 4-4-2 tú tienes portero 1 y hasta el 5 defensa. Y aquí viene medio campo, 6-7-8-9. El 9 usualmente ya es delantero, porque estoy hablando de una posición muy rígida. Pero el 7 como el repartidor. Pero tú tienes el 10. Sí, claro. El 7 cae en medio campo. Pero depende, porque el fútbol es muy fluido ya. Tú puedes tener un medio campo que avanza línea, un medio campo delantero, que no es estrictamente constructor de juego. Hay muchas microposiciones, vamos a decirlo así, dentro del fútbol, que no entrarían dentro de este esquema tan rígido que yo te digo. Pero sí, por eso tú ves números que son muy simbólicos. El 9, delantero. Delantero usualmente goleador. El 10, el 10 puede ser tanto delantero como playmaker, estilo Maradona. El 7, también. El 7 puede ser un delantero, pero puede ser un medio campo. O sea, son temas que se manejan con los números que ya con el paso de los años, números que se han ido retirando, etc. Ya no es tan rígido, pero todavía, todavía los niños quieren ser el 10 en Sudamérica. Y de este lado del mundo, sí. Pelé y Maradona. Y también ya de este lado del mundo también. Pero sí, son temas que uno va tratando en el fútbol, que son parte ya de la cotidianeidad y de la gota. ¿Qué es lo que te digo, Ariel? Que quizá muchas veces no se entiende en Santo Domingo por la falta de cultura en el deporte. Pero es el deporte más jugado en el mundo. Es el fútbol. Pero, por ejemplo, la fanática dominicana está dividida en tres grandes grupos de gente que sigue el fútbol. Bueno, dos grandes grupos y un grupo pequeño. Está la gente, y yo creo que hay gente que se va a ofender, si escucha esto. Vamos a ver. Está el que sigue el fútbol cada cuatro años. Sí, los mundiales. Esa gente normalmente va a Brasil. Sí, y es la mayoría. Sí, es el gran grupo que va a Brasil. Está el que sabe de fútbol. Que ve las ligas europeas. Y que ve otras ligas. Y normalmente va a Argentina. Ah, no sabía que era así. No, no. Se va a ofender mucha gente. Normalmente va a Argentina. Y está el otro grupo de gente, que es un grupo muy diverso, de gente que sigue el fútbol, sigue alguna liga y va a ese equipo. Va a ese país. Al Real Madrid. Gente que sigue la liga española. Sí. Y va a España. O tiene algún vínculo con España. Por ejemplo, había una minoría ahora que iba a Francia. Sí, por Bappé. Entonces, yo entiendo que yo soy de la gran mínima minoría que iba a Alemania. Una mínima, mínima, mínima. Tú entiendes que, claro, ahora mismo el Mannschaft no es la gran cosa. Pero en otros, es decir, el Mannschaft yo creo que está entre los países que más ha ganado. Entonces, sí. ¿En mundiales? Sí, en mundiales. Claro. Sí. Cuatro. Claro. Segundo lugar, empate con Italia. Exacto. Entonces, pero es muy mínimo. Y hay un grupo que va a Italia. Bueno, mira, te digo algo, Ariel. Porque Alemania. Como tú lo, pero esos son minorías. Ahora, aquí las grandes fanaticas son Brasil, que es el equipo de todo el mundo. Claro. Y Argentina. Sí, a ver. A ver, en mi caso, es un tema, te repito, familiar, de herencia. Mi abuelo, pro-Argentina. Mi padre, pro-Argentina. Yo, pro-Argentina. Mi hijo, pro-Francia. La vida es así. Loco con Bappé. Quizá por el jugador. Loco con Bappé y Cristiano Ronaldo en su momento, pero él lo ha ido dejando. Ahora, en República Dominicana, yo sí noto que con Messi, Argentina ha ido ganando mucho terreno. Gracias a Lionel Messi. Inclusive, me llamó la atención que en este mundial que ganó Argentina, en las redes sociales, vi muchas personas que yo, por cierto, no tenía idea. Que veían fútbol. Que veían fútbol, pero bien. Hay gente que ve fútbol cada cuatro años. Es ese, cada cuatro años. Pero bien, uno los vio y uno lo disfrutó. Con Alemania, Alemania está pasando momentos malos. Sí, sí, sí. Los últimos dos mundiales se los han llevado en la etapa de grupo. Ahora, hubo una época. Bueno, hay una frase de Gary Lineker. Él era un futbolista inglés, me parece. Que él decía, el fútbol, como una definición, el fútbol es un deporte simple que se juega 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Sí, sí. Esa época, bueno, la época del Kaiser. Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Bueno, él y dos más son los únicos jugadores que han ganado un mundial como jugador y como técnico. Sí, sí. Igual él lo ha sido, no solamente en la Bundesliga, también ha ganado como jugador y como técnico. También. Y también ha ganado la Champions League como jugador y como técnico. Con el Múnich allá. Sí, sí, con el Bayern Múnich. Y la Champions, bueno, también lo hizo el Mundial Didier de Champs, de la selección francesa, que ganó en el 98 como jugador con Sinaldin Zidane y ganó con Bappé ahora en el 2019-2020. Y también lo hizo Mario Zagallo de Brasil. También Franz Beckenbauer lo ha hecho también, no solamente en la Champions League, sino también en la Eurocopa. También. El tipo ha sido la persona, no al jugador, no, la persona más exitosa del fútbol europeo. Bueno, mira, se decía en esa era que entre Johan Croft y Franz Beckenbauer decía, Franz decía que Johan era el mejor y Johan decía que Franz era el mejor. O sea, son dos gigantes del fútbol. Ahora, acá en República Dominicana, Argentina ha ganado mucho terreno con Messi. Alemania, personalmente tú eres el único dominicano que yo conozco que le va a la selección alemana. Ya es una cuestión de sentimiento, es de sentimiento. No, claro. Y Brasil, señores, peleé. Peleé y los que vino después, Ronaldinho, 2002, último mundial que ganó Brasil. De todos los jugadores de Brasil, no sé, porque la gente tiene a Ronaldinho, a Peleé, a Ronaldo. Sí, claro. Hay que golar a ser Ronaldo. Sí, sí, el fenómeno. Ronaldo. Pero mi jugador favorito de la selección de Brasil era Roberto Carlos. Ay, me encantaba Roberto Carlos. Porque Roberto Carlos hacía una cosa que yo no sé qué tanto se ve ahora en el fútbol. El mejor tiro de córner. Sí, 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 sí. Es decir, tanto el Real Madrid como la selección de Brasil, hay que tirar de esquina, llamen a los... Llamen a Roberto Carlos. Y ese tipo era capaz de meter un gol desde ahí. Sí, ese gol tiene un nombre. Se le dice gol olímpico. Es decir, dar un tiro de esquina y que la bola curve y se meta por allá. Sí, sí, él lo hizo. Y también tenía tanta potencia que lo ponían mucho en los tiros libres, muy lejanos. Ponían a Roberto Carlos. Una potencia brutal. Ahí hay goles. Los amigos que nos están viendo que lo busquen en YouTube. Goles de Roberto Carlos y después goles de esquina de Roberto Carlos. Y es una cosa, una locura. A mí me fascinaba ahora, de esa selección que ganó el Mundial en el 2002, mi favorito era Ronaldinho, pero estaba también Rivaldo, que era también del Barça, y me fascinaba Rivaldo. Cafú, el capitán histórico de Brasil. Ronaldo. Fue una súper selección. Quizá la última gran selección brasileña. Claro. Mira que me encantó ese Mundial porque, en el caso de Oliver Kahn, en todo el Mundial él había permitido un solo gol. Sí. Y ese fue el único juego donde le metieron dos goles, que lo metió Ronaldo. Fue un 2-0, creo que fue. 2-0, pero entonces yo dije, como quiera, el jugador más valioso del Mundial entero. Fue Oliver. Fue Oliver Kahn. Y es así. Es así. Ahí hubo justicia. El tema es que ahí tú tienes el asunto, ese debate se da mucho en el deporte, de cómo un juego te define un campeonato. Y a veces parecería injusto. Pero si creo que hay un deporte que lo aguanta con mayor nivel de, digamos que de justicia, valga la redundancia, es el fútbol. Por ejemplo, eso en béisbol, yo cuestiono mucho el Clásico Mundial en que la final se decide en un juego. Porque el béisbol tiene características que lo hacen tan impredecible, tan variable. El fútbol no. Un mal día de un pitcher. Un mal día de un pitcher ya te daña un juego. En fútbol, usualmente el mejor equipo gana. Usualmente, no siempre. No hay milagro. No, se da. Por eso te digo. Usualmente. Pero es más difícil que se te dé el milagro. Que se puede dar y se ha dado. Pero el fútbol es más estable. Eso pasa también con el tenis. En el tenis, usualmente el mejor jugador gana. Usualmente. Pero con el béisbol es una locura. Y es lo que te digo, Ariel. El hecho, y esto ayuda mucho, de ver muchos deportes, hace que uno vea el fútbol, que es mi deporte favorito, pero con cierto grado de objetividad. Que quizá alguien que solo vive en la cultura de fútbol no lo tendría. Porque yo puedo comparar. Te pongo un ejemplo rápido. El tema de quién es el mejor de la historia. Se da en básquetbol. Tenemos ahora la discusión si LeBron o Michael Jordan. En fútbol está. Maradona pelea, pero ahora tiene Messi. Con este mundial que Messi ganó, lo suben al Olimpo. Y yo siempre digo, con estas discusiones, que en tenis tenemos si Federer, si Nadal o Djokovic. Y en otros deportes también. Y yo siempre digo, hay una diferencia con el tema de definir parámetros. Entre quién fue el mejor. El mejor, para mí, el que más logró con un parámetro definido en su posición. Si tú eres goleador y tú hiciste 20 goles, y yo hice 17, tú eres el mejor goleador. Ahora, a mí me gusta mucho hablar de eso. Sí, pero tiene que ver con las situaciones en las que tú dices gol. Porque, por ejemplo, te voy a poner el caso de Klose. Dale. Miloba Klose. Mayor goleador de la historia de los mundiales. Pero fue una pila que Alemania le dio a un equipo malo. Si un tipo viene en un juego y mete 5 goles en un mundial, ya le está en la lista de los mayores goleadores. Ahí viene la otra categoría. ¿Quién es el más grande? Que esa es la que a mí me gusta. Exacto. ¿Quién es el más grande? No es lo mismo. ¿Quién es el mejor y quién es el más grande? Eso es lo que yo digo. Y caímos ahí. El mejor es con una métrica. Usted es goleador. ¿Quién hizo más goles? Ya. Ahora, ¿quién es el más grande? Que en inglés es más fácil entenderlo. The best. The greatest. No es lo mismo. No es lo mismo. Atención a la gente que me gusta. Incluso cuando hicieron el debate entre LeBron y Michael. Y Jordan. Creo que salió un poco de eso. Porque todo el mundo dice, la mejor carrera de un baloncetista la tiene LeBron James. Por más que usted diga, no, que ha perdido con la final. Pero a la final no se llega por sorteo. Se llega jugando. Y se llega ganando. Él ha tenido la mejor carrera. Ahora tú dices, el más grande. Ok. Son otras cosas. Son otros 500. Hay una cosa. Debería ser el GOAT. Y otra, el BOAT. Sí. Sí. El GOAT is the greatest of all. Y el BOAT is the best of all time. LeBron puede estar en el uno o el dos. En el BOAT. El the best. ¿Te entiendes? Ahora, en the greatest, puede que LeBron se quede en el cinco. Pudiera ser. Porque tú dices. Pudiera ser. Tú dices, ¿cómo se gana en cierto momento? Es decir, en el GOAT, entonces yo pondría a Magic Johnson. Es decir, en el top tres. Sí, 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 yo también. Y eso pasa en fútbol, Ariel. Con Maradona y Pelé, yo siempre lo he dicho, y trato de ser bien objetivo, Pelé, por los números que acumuló, y los mundiales, ganó tres mundiales, ok, y el mejor. Creo que ochocientos y pico de goles. Hay gente que habla de mil, pero bueno. Lo más que las estadísticas no eran muy precisas en esos tiempos. Y no, y oye lo otro, Pelé nunca jugó en clubes europeos. Ah. ¿Entiendes? Solamente su liga local. No es lo mismo, claro, con el Santos. No es lo mismo tú hacer un gol jugando por el Barça, hacérselo al Madrid, hacérselo al Atlético, hacérselo a Villarreal, hacérselo a Valencia. Y es bueno que tú saques eso. No es lo mismo. Que por ejemplo, el equivalente a grandes ligas en el fútbol es jugar en Europa. Totalmente. Tres ligas. La liga inglesa, no lo estoy dando en orden, no es en orden, porque a veces una es más, tiene más calidad que otra dependiendo la era. Liga española, liga inglesa y liga italiana. A veces la liga italiana tú la puedes cambiar por la liga alemana. Está bien, vamos a ponerle esa cuadra. ¿Y la francesa? Liga alemana. No. No tiene ese power. Lo adquirió, por ejemplo, el PSG, para que tú veas el tema. El Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain. Llega Lionel Messi. Hasta la cuenta de Instagram del PSG se dispara. Millones de seguidores nuevos. Lionel Messi ayer ya se confirmó que no va a seguir en el PSG. Ya bajó más de 1.3 millones de seguidores. Pero ahí está el papel. Pero el peso de Messi le subió mucho a esa liga. Tú le quitas a la liga francesa, ahora le quitas a Messi e imagínate que en uno o dos años le quitaste a Neymar. Ya. Ya. La liga francesa para la mayoría del mundo es el PSG. No hay más nada que buscar ahí. Ojo, hay otros equipos, claro. Sí, bueno, yo creo que lo más sería la Champions League sería como el que está ahí es el top. Tú puedes medir ahí. El más ganador de la Champions, el Real Madrid. Considerado el mejor equipo del siglo XX y tienes razón. Yo soy del Barça, pero te repito, hay que ser objetivo. El mejor equipo de fútbol del siglo XX de clubes es el Real Madrid. Son los Yankees. Bien, son los Yankees del fútbol. Ya en el siglo XXI es otra historia porque la era Ronaldinho y Messi le han dado al Barça una caterva de títulos. En el siglo XXI el Barça ha ganado más títulos que el Real Madrid. Sí, pero... En liga solamente. Hay que calcular más ligas. El equipo que tenía el Real Madrid por ejemplo en el 2000, 2000 y pico. Sí, esa fue la era de los Galácticos y eso. Era una cosa... Era como que yo iba a tener un jugador, el mejor jugador de cada país. Sí, sí, sí. Y lo lograron. Y no creas, no fue la era de más títulos para ellos. Ahí se dio lo que pasa en muchas películas. Ocean's Eleven que contrataron a los mejores actores. Vamos a decir, mira, ahí estaba Ronaldo. David Beckham. David Beckham. Ronaldo el fenómeno. Raúl. Raúl. El ángel de Madrid. Sidani. Zinadín Zidane. Harry Potter. Lucho Figo. Luis Figo, portugués. Bueno, en Barça. Roberto Carlos. Dicen que traicionó al Barça, ahí hay un lío. Roberto Carlos, ya en la defensa. Esas eran las seis grandes superestrellas del Real Madrid. Y el portero era... Le decían los... Iker Casillas. Casillas. También, sí. Campeón del mundo con España. Le decían los Galácticos. Superestrellas. Pero no fueron los que más ganaron. No fue la generación que más ganó. La generación que más ganó fue con Cristiano Ronaldo. Bestia. Y ahora, Zinadín Zidane como técnico, también una superestrella. Entonces, con el Barça... Bueno, te decía Real Madrid, ok, mejor equipo. Ahora, cuando venimos a hablar de ligas, tú tienes que el Barcelona, también un equipo supercompetitivo. el Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone argentino, competitivo, que llegó a ganar una liga con esos dos gigantes ahí, esas superplantillas. E inclusive, perdió una final de Chaco. Sabina, ¿tú sabías? El Atlético. Ah, sí. De Joaquín Sabina. Bueno, él lo menciona en varias canciones. Sabina, loco con Madrid. Bueno, te decía que me encantó el Yo Soy Loco Con que hiciste con Pavel Núñez sobre Sabina. Qué bien. Hace unos meses ya. Él es un fan, bueno, el fan más conocido del Atlético de Joaquín Sabina. Sí, yo creo que sí. Sin dudas. Bueno, y promotor también del Atlético y de Madrid como ciudad. Bueno, pues el Cholo con ese equipo, ahí con Griezmann, entre otros, ganó una liga estando los gigantes Madrid y Barcelona con sus supernóminas y perdió una final de Champions del Madrid que yo todavía al día de hoy pienso que me excusen mis amigos madridistas que fue muy injusto que perdiera el Atlético esa final de la Champions. Pero bueno, esa liga es muy competitiva. La liga inglesa. Manchester United. El Chelsea. Que es mi equipo. El Manchester City. Campeón ahora. Con Josep Guardiola que era el entrenador del Barcelona y que también perteneció al famoso Dream Team de Barcelona en el 92-93. Tienes al que mencionaste, al Chelsea. Chelsea. En su momento tenía a Josep Mourinho. Él se decía a sí mismo de special. Bueno, hay un juego con Barcelona de un gol que hizo Andrés Iniesta. El Iniestazo, le dicen. que al último minuto, si ya se iba a acabar el partido y Iniesta hace un golazo y ahí clasifica el Barça y luego gana la Champions. Nunca voy a olvidar ese gol. He mencionado tres. Tienes el Liverpool histórico de Inglaterra. Ya van cuatro. No quiero ser injusto. Newcastle United, Van Cinco, West Ham United. En la liga inglesa es muy competitiva. En la liga inglesa solamente juegan la gente de Inglaterra. No, claro que no. Ah, ok. Juegan también los escoceses. Funcionan igual que todas las otras ligas. No, digo que ahí no dividen el país como tal. Inglaterra, Escocia, otra liga. No, sí, no, claro, es la liga inglesa. Es inglesa, por lo que te digo. Es inglesa. Escocia tiene su liga. Exacto. Ahí está el Celtic de Glasgow. Es muy conocido. Gales tiene su liga. Gales tiene su liga. Irlanda del Norte también, pero esa no es muy conocida. Bueno, pero el asunto está en que sí, es la liga inglesa, pero funciona igual que la española. Contratan libremente. claro. Bueno, Cristiano Ronaldo se hace figura en el Manchester United y luego va al Madrid. En el caso de la Bundesliga, que es la liga alemana, es que ha perdido competitividad. ¿Sabes? Lo que pasa es que son muchos equipos y el Bayern München tiene que ser como, no los Yankees, más que los Yankees, más que el Lisey. Es una cosa como que es una hegemonía muy fuerte. Siendo el equipo de un estado, de una ciudad, porque es de una ciudad como tal, la mayoría de la gente es el equipo como que, te digo, lo comparo con el Lisey, porque es como el equipo de todo el que no tiene equipo. Si el equipo de mi ciudad quedó en segunda liga, yo voy con el Bayern. Bueno. Que bueno, sabes que, allá tú te das cuenta de, está el Bayern München, y que la gente conoce también el Bayern Leverkusen. Ese era el mío, sobre todo en la época de Top Moller. Exactamente. Pero bueno, ya. Y, hay una salvedad de que el de Múnich es Bayern. Sí. Con N al final. Y el, y el, y el de Leverkusen. Bayern, que en alemán significaría Bavaria. Oh, ok, eso es lo que significa. Sí, la, el estado, es el estado de Bavaria. El Bayern de München. Y creo que es München, entonces. Múnich es Múnich. Ok. Lo que pasa que, sería como Bavaria-Múnich. Sí, por ejemplo, en italiano la gente dice el Mónaco de Baviera. Mónaco, es Múnich, es Mónaco. Ok. Porque es la ciudad de los monjes. La ciudad donde estaban todos los monasterios y eso. Entonces, el Bayern de Múnich. Mira, qué interesante. Sí, es como el, el Múnich Bavaria. Sí, pero uno le dice, uno le dice el Bayern de Múnich. Sí. Uno no le dice Múnchen a que. La gente dice que el Bayern de Múnich es realmente Múnich de Bayern. Sí, ya, ya entendí. Cuando tú dijiste Múnchen, yo me confundí, pero ¿y qué es Múnchen? Sí, es Múnich. Sí, la gente dice Múnich porque es la pronunciación en inglés. Exacto. En español sería Múnich. Múnich. Múnich, porque no, es decir, la U con tilde, con diéresis, es Múnich. Ok. Múnich. 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 Entonces está el Bayern Leverkusen, no tiene nada que ver con Bayern. Nada que ver. Tiene que ver con aspirina Bayern. Bueno, es el mismo, el logo es igualito. Claro, porque el auspiciador del equipo es ese. Sí. Es decir, y por ejemplo, era el equipo que en la zona mía, que es donde yo vivía en Colonia, yo vivía en Bonn, pero el equipo más cercano era a Colonia. Ok, era el favorito. Pero sin embargo, el equipo de Colonia se la pasaba en ese tiempo, entre caigo en segunda, llego a primera, me eliminan, vuelvo a segunda, tú ves. Ay, sí. Y el Leverkusen era como el más cercano de los grandes. Y se iban con ese. Sí, sí. Wow. Pero es así. Y, ¿qué te digo? La liga no tenía, es decir, fuera del Bayern Múnich, no hay un equipo, la Bundesliga, que tú, que mueva tantas pasiones como ese. para los que estamos tan lejos, no, porque también esa liga. Por eso yo soy más seguidor de la Champions League como tal. Ok, sí. No, la Champions League como tal. El torneo de clubes más importante del mundo. Sí. Y que aquí es fácil de verlo porque ESPN lo transmite. Claro. Por un tema de derechos, ya la liga española, ESPN en la señal que nos llega, ya no podemos ver Barça-Madrid, ni nada de eso. Espero que eso se arregle pronto. Uno ha buscado otras maneras de seguirlo viendo, pero la Champions se sigue viendo igualita. La final de la Champions, perdón, es este sábado, que es el Inter de Milan, que es mi equipo de Italia, contra el Manchester City de Joseph Guardiola. En Italia mi equipo era el Roma, pero... Ah, ahí, la era de Francesco Totti. Totti, Totti, Totti. y el Capitano. A mí me encantaba esa Roma de ese tiempo. Pero ahora mismo está interesantísima. Bueno, ganó el equipo de Maradona. Sí. Maradona no lo pudo ver. Qué cosa, el Napoli. Napoli. Allá, pero, pero nada, la vida es así. Yo le sigo al Inter, sobre tuve una generación, bueno, también por mi papá, yo era de muchas cosas. ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo que, de los Mines, que, ¿cómo se dice? No se dice audicionó, en el deporte no se dice audicionó, es como cuando tú... Cuando fue como el tryout. Hizo un tryout con el Juventus, dominicano. ¡Epa! Y con, wow. Víctor Poole se llama. No, no lo conozco, ¿no? No, estoy hablando de los años 80. Ah, ok. Y era de los jugadores de aquí, y recuerdo que un día yo fui a su casa, y, bueno, entré, nunca había entrado a su casa. Yo sabía que el tipo jugaba fútbol, e incluso nos daba, daba clase de fútbol ahí, en el buleval, en el buleval, de la milagrosa. Daba clase de fútbol, y un día entré a su casa, ya una persona retirada, ya que, el pobre. Y yo veo ese cuadro, él está, en el baile de la Juventus, y con los jugadores, y como, esta foto que se tira a los equipos de fútbol así. Y digo, loco, y ese es usted. Y yo digo, sí, él hizo el tryout con ese equipo. No, pero eso es grande. Y digo yo, pero ningún, poco periódico ha resaltado eso. No, eso es grande, y debería. Y que te digo, cuando un dominicano va a la Liga Europea, aquí se hace un poco, se hace un poco eco de eso. Por ejemplo, el caso de Mariano. Mariano es el más, el más conocido. Pero aquí nadie habla de Mariano. ¿En el Real Madrid? No, no le hicieron mucho. Hay que ver también, bueno, es que no sé, Ariel, porque el fútbol, como acá tiene tan, como poca difusión. Pero, es, mira, te voy a decir. Y habría que ver la relación de Mariano también. Con la República Dominicana. Habría que ver. Habría que ver, pero, lo que te digo es que, con el tema, cuando tú dices, di que, ah, el público no sigue eso. Yo siempre he sido, y tú sabes, porque tú eres partícipe de eso, en Esto no es radio, que yo soy partícipe de que, no es que al público le gusta tal cosa. Puede que al público le guste eso, y nadie se lo esté dando. Eso es verdad. Entonces, tú se lo brindas, y créeme que, ¿a quién le gusta el atletismo, en la República Dominicana? No, no. Pero se sientan a buena carrera. Feliz Sánchez. Feliz Sánchez, claro, claro. No, es así. Entonces, tú dices, hey, hay un dominicano que está matando la liga. Hay que ver. Y habría que hacer más esfuerzo, porque mira, por ejemplo, el Mundial Sub-20. Primera vez que la República Dominicana, llega a un Mundial de fútbol de cualquier tipo, en este caso Sub-20. Se jugó en Argentina. Y la República Dominicana, ok, el primer partido perdimos, pero hicimos el primer gol, lo hizo Ascona, que es un chico dominicano, jovencito, que juega en el Miami, en la liga, en la Major League Soccer. Hizo ese gol de penal, y nadie se enteró. Ni a nadie le importó mucho. Pero eso es histórico para el fútbol nuestro. Entonces, sí, lo transmitieron, claro, lo transmitieron, pero no se patró, tú no viste que el promocionario, tú no viste que periódicos, tú no viste que nadie los resalte. Ahí te doy toda la razón. Ahí falta. Ahora, hay un tema también de nuestro mercado. O sea, es que te digo, el fútbol está creciendo, pero si tú te fijas, inclusive, en las clases sociales en que está creciendo, se vería hasta restrictivo, hasta cierto punto. Clases media, media alta, y alta urbana, en una parte importante. Sí, tenemos Moca, La Vega, etcétera, pero eso viene de los galesianos. Sin embargo, los que llegan, los que llegan al Olimpo allá, que es la Liga Europea, son hijos de madres pobres dominicanas, que se fueron a vivir. Pero yo tengo uno que era chamaquito, que jugaba conmigo en el barrio, se llamaba Ángelo, y él juega en Noruega. Y nosotros los relajábamos, ¿sabes cómo de chiquitos le decíamos Noruega? Noruega, Noruega. Y era porque él viajaba a Noruega, y venía de vacaciones, ah, llegó Noruega, morenito, y su mamá estaba casada con un tipo de allá, Noruega, y después yo vi la, el tipo juega allá en la Liga de Noruega. Y la mayoría, el caso de Mariano también es así, la mayoría de los que están en la Liga Europea, es porque son hijos de dominicanas, que viven allá. Y la mayoría de los europeos. Es decir que no son de una clase social alta. No, para nada, ni los mismos europeos. Cristiano Ronaldo, viene de abajo. En el caso de Messi también. Messi, ok, argentino. Se fueron a vivir allá. Viene de abajo, claro, porque es un deporte, inclusive el mismo fútbol, en sus orígenes, es un deporte de la clase obrera. Parte de las explicaciones y teorías históricas que se da sobre el crecimiento del fútbol, primero en Europa, evidentemente, se debe a que los obreros, cuando empieza este proceso de industrialización, veían en el fútbol una especie de escape a la dureza de las condiciones laborales de esa época. Te estoy hablando de principios y mediados del siglo XIX. Condiciones laborales de explotación, en donde el obrero solo tenía ese domingo de ir a la cancha a descargar hasta sus propias miserias y sus propias frustraciones de vida. Entonces, el fútbol nace en las masas. Inclusive, cuando tú ves temas históricos ya, que quizá no vengan al caso, pero a los amigos que les interesa, los conceptos como calcio florentino, fútbol de carnaval, eran conceptos populares, en donde las masas cogían la pelota y hasta se entraban a golpes. Esos son los orígenes del fútbol. El fútbol es el deporte más barato. Sí, claro, también. Que existe. Y simple. Reglas simples. Pocas reglas y es barato en el sentido de que tú lo único que necesitas es una pelota. Que muchas veces la pelota no tiene que ser una pelota. No, muchas veces no. Y cualquier pelota te hace. Cualquier cosa te puede servir como pelota. Cualquier cosa. Y portería puede ser hasta dos rayas, dos piedras que yo puedo caer. Dos piedras. Una raya en una pared, como se hace en Sudamérica, por ejemplo. Sí, claro. No, no. El fútbol es muy barato. Estuve leyendo hace unos meses que el fútbol es el deporte más seguido por los niños en los Estados Unidos. Te menciono Estados Unidos. Sin embargo, la MLS es fútbol americano. Yo creo que de las ligas caras que menos fanáticos tienen. Sí, porque todavía como que no ha echado raíces. Le ha dado mucha lucha a la FIFA lograr que Estados Unidos como que se monte en el vagón. Y quizá tiene que ver también con que Estados Unidos no controla ese deporte. Digo yo, ya una teoría de conspiración mía que quizá no tenga tanta base. La FIFA es una institución independiente a poderes estatales en donde probablemente los gringos ven que no tienen esa influencia ni ese control y quizá no tengan tanto incentivo. Pero ha crecido mucho el fútbol en Estados Unidos. Al menos que... Ellos le dicen soccer. Eso es horrible. Están esperando quizá la solución de Arjona. ¿Cuál sería la solución de Arjona? La solución de Arjona es que Arjona decía en una canción que hay que agrandar las porterías y poner ocho tiempos fuera para vendernos pulguerías. ¡Wow! ¡Qué cruel! Que así quizás para los gringos pueda ser más... ¡Qué cruel! ...más emocionante. Porque como que el fanático de Estados Unidos tiene ese deseo por las... Es decir, muchos puntos. Sí, sí. El tema del cero a cero como que no... Sí, sí. Muchos puntos. Tiempo de televisión. Tiempo de ir al baño. Tiempo de comprar palomitas, hamburguesas y cosas así. Porque, por ejemplo, con la... La WNBA que es una liga que le han dado muchísimo apoyo. El básquetbol femenino. Sin embargo, a ellos no les gusta. Y Shaquille O'Neal decía si le bajan la cancha a las mujeres... ¿Por qué? Porque hay que decirlo. Una mujer no puede donquear como donquea un jugador de balonceto. No igual. Porque para donquear hace falta una fuerza de salto. Claro, claro. Entonces, si le bajan esa bestialidad que hacen... Si bajan el tamaño de la cancha, más mujeres van a donquear y se va a ver más bonito el balonceto. Y ganaría atractivo. Habría que ver. Se pudieran cambiar otras cosas. Porque, por ejemplo... En el fútbol no se puede cambiar nada. Es el tema. Bueno, y si tú supieras, la selección estadounidense es muy exitosa en fútbol. de femenino. Ah, la femenino. Ah, no te digo Alemania y... Uno le dan... No, claro. Alemania y... Son reyes. No les dan el mismo seguimiento, evidentemente, que al fútbol masculino. Pero ellos pueden... Yo siempre menciono, Ariel, con el tema de géneros, el caso de éxito del tenis. Hay cosas que se pueden aprender. Yo te digo... Son las mismas... Son las mismas dimensiones. Pero, en los Grand Slams, los hombres juegan al mejor de cinco sets y las mujeres a la mejor de tres. ¿Entiendes? Ok. Para que se cansen menos. Claro, es que ya al cuarto set están reventadas. Muchas veces los hombres ya al cuarto o quinto set están explotados. Porque es muy demandante el deporte. Entonces, ahí se hizo la diferencia. Eso me acuerdo a la película... Pero se hizo bien. A la película de las Williams. Ah, King James. La del papá. Sí, que se fue al baño la otra. Muy buena película. Y de allá para acá le ganó. Bueno, eso genera... Eso genera temas de controversia. Porque se fue a descansar, obviamente. Pero también en el tenis se han visto cosas de que el jugador que está perdiendo, jugadores tan importantes como Rafael Nadal y el mismo Roger Federer, va al baño, le dan un masajito, pam, 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 vuelve y te ganan el partido. O le dan una ayuda. Algunos dicen eso. Otros dicen que te quitan el timing porque tú estás en un buen momento, tú estás caliente, este tipo viene y te enfría. Y tú ves que los jugadores se quedan en la cancha moviéndose para ver si no pierden un poquito de ese timing, de esa fuerza física, de ese empuje con el que venían. Pero el fútbol, el fútbol no. Estados Unidos puede aprender de eso en el tema del básquetbol femenino. No sé si bajarle la altura, pero quizás... Te digo, lo que pasa es que en el fútbol, te ponía ese ejemplo porque en el fútbol no pueden cambiar nada. No, no, y no ha sido necesario. Ojo, el fútbol femenino no es tan atractivo como el fútbol masculino, no congrega tantas masas, pero les está yendo bien. A menos que ellos agarren, te digo, tendrían que ponerse de acuerdo la liga completa y ellos, porque ellos reclutaron a Beckham, pero eso tampoco, pero ya... Pero no funcionó. Ya no, y ya Beckham no era tan atractivo en ese tiempo. No, eso fue en el Galaxy, me parece, si no me falla la memoria, que contrataron a David Beckham, pero no, no funcionó, no funcionó. Entonces, tú tendrías que por lo menos buscar cinco figuras que te pongan esa liga interesante. Sí, pero... Tendrían que ser como cinco, pero esas figuras llegarían ya en el ocaso, como quiera. Ellos tienen que trabajar sus figuras, las de ellos. En un momento fue Landon Donovan, pero, bueno, él fue un héroe gringo, pero el tema con Estados Unidos, te repito, hay un asunto ya cultural que iría cambiando con el tiempo, trabajar a los niños. Esas figuras, crear esos héroes deportivos del fútbol, en su caso el soccer, en los niños, porque ya hay una cultura muy enraizada de que los chicos lo que quieren es ser el quarterback de fútbol americano, el que da el honrón, el Jordan, o LeBron, o Kerry, o sea, no sé, eso va a tomar mucho tiempo. Le tomaría muchísimos años. Muchos años. Para comenzar por los niños, le tomaría muchísimos años y luego tener una gran cantidad de jugadores en esa liga que atraigan a jugadores de fuera porque lo interesante de la liga europea es que tú tienes a los mejores del mundo ahí. Pero es que ya hay un tema de prestigio muy fuerte. Los mejores del mundo, es decir, ahí no están solamente los mejores jugadores europeos, están los mejores jugadores latinoamericanos, están los mejores jugadores de África, están los mejores jugadores de Asia. Claro. Cristiano Ronaldo lo contrata el Al Nasser. Él, en el ocaso de su carrera, no dio los números con el Manchester United en su última temporada y acepta una salvajada de millones para irse a la liga árabe. Pero ya, o sea, lo mencionamos porque es Cristiano Ronaldo, pero ya salió del circuito europeo. ¿Tú lo ves como una mala decisión? No, no, a nivel económico es buenísima porque todo depende de tus objetivos. Todo depende de qué tú quieres lograr en la vida. Ronaldo, a nivel competitivo, logró lo que iba a lograr. Lo ganó todo menos un mundial. Ganó la... Ok, ganó la Liga Europea, ya él no tenía nada que buscar. En las ligas europeas no tiene nada que demostrar. Y ya está en la postremería de su carrera, ya está en la parte final de su carrera. Agarró esta oferta, muchísimos millones, no recuerdo la cifra exacta, por eso no la doy para no cometer un error acá con los amigos que nos ven, pero dijo, me retiro liquidado. Y bien, bien por él. A Messi ahora mismo le están haciendo, le están lloviendo ofertas grandísimas. Messi tiene las opciones de o me voy a una liga menor con mucha plata, o vuelvo al Barça, o me quedo en una liga grande europea para seguir buscando números, récords, títulos. Pues esa es la lógica. Ronaldo decidió el dinero y yo lo entiendo. No es lo mismo, Ariel, o sea, el nivel de exigencia de las competiciones europeas, el nivel de exigencia de la Champions League, a tú irte a una liga árabe súper bien pagado. Porque, mira, lo interesante del fútbol europeo es que la gente juega como tres ligas al mismo tiempo. Claro. Varios torneos al mismo tiempo. Inglaterra. Tú tienes el torneo más antiguo del mundo que es la FA Cup. El torneo más antiguo de fútbol organizado porque justamente cuando se funda la FA, la Federación Inglesa, se crean las reglas del fútbol. Por allá por 1863. Los ingleses crearon el fútbol moderno. Hay que decirlo así. Ese torneo está ahí, prestigiosísimo. Tú tienes la Premier League, que es la primera división. Sí. Prestigiosísimo. Tú tienes lo que se conocería en España como la Supercopa. No recuerdo el nombre exacto en Inglaterra. Y tienes la posibilidad de jugar la Champions League. Está la Champions y hay otra parte de la Champions. Sí, porque está el juego del que gana la Champions y el que gana la UEFA. Exactamente. Está la UEFA. No recuerdo el nombre de ese. Sí. Hay muchos que le deciden limpiamente la UEFA. Está la Champions y está la UEFA. Sí, porque la UEFA League es la Champions de los que no quedaron entre los primeros lugares en su liga. Por ejemplo, en la Liga Española, el que queda entre primero y cuarto va para Champions. El que queda quinto y sexto va a la UEFA. Exactamente. El que juega a Champions no juega a UEFA. No, no. El que juega a Champions juega a Champions. Ahora, si te llevan de la Champions, tú juegas una especie de repesca y puedes caer en UEFA. Que el Barça hizo eso y como quieren la UEFA también lo descalificaron. Y al final, el que ganó la Champions juega contra el que ganó la UEFA. Ese es otro título también prestigioso. O sea, son muchos títulos, todos muy prestigiosos que se juegan en Europa. Si me llama la atención, por ejemplo, hay ligas en Europa donde la puntuación tiene que ver con los goles. Me explico. No solamente con juegos ganados. Y, por ejemplo, a ti no hay el sistema de playoff. No. Se gana por puntos. Exactamente. Tú ganas puntos, sí. Claro. Y si yo, un juego que yo gané 10 a 1 no es igual que un juego que yo gané 1 a 1. No, no, no. Pero eso sería, me imagino, que para desempate. Sí. Porque, a ver, en la Liga Alemana se dio algo interesante este año. Yo vi, y no me acuerdo en qué liga fue que yo vi eso. El caso es que, por ejemplo, si yo estoy en primer lugar, aunque falten 10 juegos para que se acabe el torneo, ya yo estoy en primer lugar. Ah, no, claro. Eso es puntos. Ya. Sí, sí, no. Eso no tiene que ver con goles. Ya. Eso es puntos. Puntos. Sí, sí. Ya yo gané. Sí, sí, claro. Ya yo gané. Sí, no es como pasó ahora que en el baloncesto que Milwaukee llega en primer lugar y llega el del último lugar y el que está en la final. Eso en fútbol no pasa. No, no pasa en fútbol así. Y es fácil de entender para los amigos que no saben. Sí. La Liga Española, por ejemplo, este año ganó el Barça. Ja, ja. Visca Barça. Son 20 equipos y cada equipo juega dos partidos con cada otro equipo. O sea, somos 20, uno, el Barça, quedan 19, el Barça juega uno en su casa, de local, y en la casa del otro visitante. O sea, dos partidos con cada equipo. Por lo tanto, tú tienes 19 por 2, 38. Y ahí tú sabes, son 38 fechas. 38 fechas, 38 juegos. Cada partido vale lo siguiente. Si tú ganaste, tres puntos. Si empate. Un punto. Exacto. Y si perdiste, cero puntos. Eso es puntos. Eso no tiene que ver con goles. Sí, sí. Eso es sencillo. Si tú ganaste 10 a cero, son tres puntos. Sí. Si ganaste 1 a cero, son tres puntos. Bien. El Barça ganó la liga faltando tres fechas para el final. ¿Por qué? Porque ya tenía una cantidad de puntos que no importa lo que hiciera, ya el Real Madrid no lo alcanzaba. Y eso es lo más justo para mí. Para mí también. Es el sistema más justo de deportes porque ganó el mejor. Ganó el que más juegos ganó, el que menos juegos perdió, el que menos empató en comparación con los demás. Así mismo fue en Alemania. Pero en Alemania son 18 equipos. Por lo tanto, son menos fechas. Son 34 fechas. Ganó el Múnich, pero el Múnich terminó empate con el Dortmund. Pero se define con cantidad de juegos. Sí, con el Alemania Dortmund. Con el... Esa es el... Es Alemania Dortmund. Es Alemania Dortmund. Bueno, ahora a veces a unos le van la guagua. Que suena raro, pero es porque nosotros le decimos Alemania a Alemania. Alemania no se llama Alemania. No, en Alemania se llama... Deutschland. Deutschland. Deutschland, pero Alemania era una región de esa Alemania. Y como los españoles las que conocían era esa región, nosotros le decimos los alemanes. Tú sabes que venía... Había una tribu de la era del Imperio Romano que eran los alemaní. Me imagino que tiene que ver. Sí. Por ahí viene el tema. Porque... Una tribu bárbara. Alemania como tal es el único país que tiene... Es decir, tiene... El gentilicio varía según el idioma. Varía totalmente el significado. Bueno, sí, porque en inglés es German. 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 En... En italiano es tedesco. Oye, eso. ¿Cómo es en francés? En francés yo creo que tiene que ser German también. O alemán. No, alemán. 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 Pero en... En polaco, que son los otros vecinos de ellos, le dicen un nombre que traducidos son mudos. Es decir, la palabra mudo es la palabra alemán. Pero entonces Deutschland sería tierra de los... De los Deutsch. De los Deutsch. Sí. Pero de los Deutsch, que es la tierra no de una tribu, sino la tierra de ese idioma. Oye eso. Del idioma. Tú sabes que pensando en idioma, me llama ahora la... Me da curiosidad que el himno de la Champions, que por cierto es bellísimo, está en tres idiomas y no está en español. Me llegó eso ahora. El Real Madrid... Quizá cuando inauguraron la Champions no... Está en alemán, en inglés y en francés. Eso es... Die Meister. Ok. Die Besten. Sería. Que la... El trofeo de la Champions es una... Le dicen la orejona. Sí, es una copa con las... Astas, no sería el nombre. Por donde uno agarra una taza con eso grandote. Muy bonito. Bueno, sería bonito. Bueno, ya lo pongan ahí. Esa es la copa del mundo. Ah, ese Cristiano Ronaldo con el Manchester hace tres años, dos años. Entonces, por ejemplo, de este lado del mundo funciona igual ese sistema de que está la copa Libertadores, la copa... Sí, claro, también aquí. En Sudamérica funciona igual. Claro, claro. Yo de Sudamérica conozco un poquito la Liga Argentina. Tuve un tiempo que la seguía mucho, sobre todo en la era Bianchi. Estoy hablando de Boca Juniors. Sí, que para mí el equipo más... Está el Boca, pero está el River Plate. Sí, River Plate es el gran rival de Boca. El clásico, lo que en España es Barça-Madrid, que es el clásico, en Argentina es River-Boca. Una rivalidad... Que son de Buenos Aires, Sí. Ambos son de Buenos Aires. Interesantísima esa rivalidad. Buenos Aires hay como tres equipos, yo creo. Sí, pero no solo pasa en Argentina. Digo, pasa en Londres. Está el Boca, está el River Plate, y cuál es el otro. Hay más, no sé si Argentinos Juniors... El Racing, el Racing. El Racing. El Racing es de Buenos Aires. No te lo puedo asegurar, no recuerdo bien. Pero también pasa en Londres, tiene varios equipos, el Arsenal, que es de Londres, creo que está... El Arsenal quedó en... En segundo lugar quedó el Arsenal en esta edición de la Premiership. Tienen varios equipos también. Por la zona geográfica, dependiendo de qué tan concentrado en un momento estaba el fútbol en esa zona. Acá en Santo Domingo tenemos el Isai Escogido, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos es California el tema. Es la gran ciudad, pero... De los deportes, California. California tiene... Por ejemplo, el de baloncesto tiene como cuatro equipos. Tiene Golden State. Sacramento. Tiene Sacramento Kings. Los Lakers, los Clippers. Los Lakers y los Clippers. Los Lakers y los Clippers. Sin embargo, en pelota tienen... Los Angelinos de Anaheim. Los Dodgers. Los Dodgers de los Anaheim. Oakland. San Francisco. Uepa. ¿Entiendes? Es la zona. Sí, es la zona. Es la zona. Bueno, New York tiene solo en béisbol a los Mets y a los Yankees. En un momento, los Knicks y Brooklyn Nets. Bueno, se da, se da en muchos deportes. Se da en muchos deportes. En Argentina también se da, pero en Argentina tienen su liga, pero la dividen. Por ejemplo, tienen clausura, tienen apertura, dependiendo el país. Y tienen la Copa Libertadores de América, que creo que ahora se llama... ¿Tiene la Champions League? Santander Libertadores, que sería el equivalente a la Champions de Europa. Sí. Y está el Mundial de Clubes, que es mundial, que salen los mejores equipos de Argentina, compiten contra... ¿La Libertadores es la de equipos campeones? Sí, claro. La Libertadores son... Es el homólogo de la Champions League. Ok, porque hay otra que es la de los países, en Sudamérica, que esa es... No, pero esa es la Copa América. Esa es la Copa América. Esa es la Copa América. Esa la ganó Argentina, la última edición. Eso está... Esa es la Eurocopa en Europa, pero ya eso es por confederaciones. Sí, sí. Tú sabes que la FIFA está subdividida en confederaciones. La UEFA, por ejemplo. Nosotros estamos en la CONCACAF. Nosotros, los dominicanos. Allí en Sudamérica es la CONMEBOL. Los europeos tienen la UEFA. Por eso se llama UEFA Champions. ¿Y la Champions League de aquí, de la CONCACAF, cómo se llama? La Champions de la CONCACAF, no recuerdo. Sí, hay una. Sí, la hay, claro. Hay una. Yo recuerdo que... No la sigo, para serte sincero. Hace unos años, yo un día estaba cambiando canales y me paro en ESPN, que no encontraba nada que ver, y estaba haciendo el sorteo de esa liga. ¿Y viste a Cibao Football Club, que juega ahí? No, recuerdo que ese día estaba haciendo el sorteo y el que estaba rifando los grupos, ¿sabes lo que yo? ¡Pantoja Football Club! Los amigos de Pantoja. Me quedo como Pantoja. Al otro día, me tocaba hacer una rutina en el mañanero y yo comencé a ver... Hice una rutina como de las vainas que uno ve en televisión que uno... Hice el tema de Pantoja y de una vez me llamaron. Sí, sí, es así. Y yo tengo mi camiseta que me hicieron la gente del club de Pantoja. ¡Qué bien! Pero fue por un comentario así, pero a mí me sorprendió. ¡Pantoja! Sí, sí, sí. No, tenemos nuestra liga, la LDF, la Liga Dominicana de Fútbol. Que ha ido tomando... Ha ido ganando terreno. Nosotros... Bueno, tú lo sabes, el programa también los apoyamos. Personalmente los apoyo también. Pero es incipiente, Ariel. O sea, hay que seguir. No llenamos un estadio todavía. Todavía no. Pero hay que seguir porque es un deporte que yo creo que los dominicanos si le damos con visión, estrategia, bien organizados, podemos lograr grandes cosas. Porque si tú te fijas, República Dominicana tiene dos grandes deportes, realmente, que son béisbol y básquetbol. Realmente. Tenemos las reinas del Caribe. Sí, no. Hay una estructura ahí. Te digo un poco, por ejemplo, en el caso dominicano, yo digo que son tres deportes. ¿Sabes por qué? Porque hay un deporte que es el deporte que saca al dominicano de la pobreza. Pero ese no es el deporte más practicado. Los dos deportes más practicados en República Dominicana son balonceto y voleibol. Ah, ya te entendí. Sí, porque uno juega más vitillas que pelotas, realmente. Sí, sí, pero te digo, balonceto y voleibol porque ¿qué es lo que enseñan en las escuelas? Eso es lo que hay en el patio de la escuela. Tú juegas voleibol y básquetbol. Sí, es una cosa de género. De género. Los varones juegan balonceto. Las hembras juegan voleibol. Sí, sí, sí. Está dividido. El baloncesto femenino y el voleibol masculino están los dos estereotipados. Y hay hasta discriminación. Claro, sí. Es como que, es un estereotipo de que la mujer que juega a baloncesto tiene su sexualidad dudosa y el hombre que juega a voleibol también. Eso es verdad. La mujer que juega a baloncesto es marimacho. Sí. Y el hombre jugando a voleibol es marimar también. ¿Por qué se juega? Claro. Y yo tengo amigos que juegan a voleibol y es un deporte que no tiene nada de femenino. No, no, es chulísimo. Y mira, entre varones es bien agresivo. Yo jugué voleibol en bachillerato. Es bien agresiva la cuestión. Es duro el juego. Es duro. Pero, te digo, tiene esa estereotipización de género de que las hembras juegan voleibol, los varones juegan bachillerato. Y fíjate algo que se da en nuestras escuelas. Quizás los amigos de fuera no lo entenderán igual. En los patios de nuestras escuelas usualmente hay espacio para una cancha de basquetbol. Sí. Usualmente ese es inclusive el perímetro del patio. Eso es lo que tiene. Y se le dibuja una de voleibol encima. Y se le dibuja encima una de voleibol. Se le pudiera dibujar una de fútbol. Hasta por un tema de espacio, el fútbol se pudiera aplicar perfectamente en la mayoría de nuestras escuelas. Fútbol sala. Sí, sería fútbol sala en este caso. Fútbol en cemento, ¿no? La mayoría de nuestras canchas en nuestras escuelas son de cemento. Sí, y ahí los chicos pudieran empezar. Porque, te repito, Ariel, si aquí se hace el trabajo que se debe hacer con el fútbol, hay potencialidad. Ya nuestros chicos tienen acceso a las ligas europeas por el cable, por el internet. Mencioné el cable primero por un tema histórico. Aquí se empezó a ver fútbol europeo con el telecable. ¿Tú te acuerdas del telecable? Creo que no se llama así ya. De los años 90. Bueno, ahora tenemos internet. Nuestros chicos conocen a Messi, vieron el mundial. O sea, ¿hay espacio para que el fútbol siga creciendo en República Dominicana? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero, también está que, por ejemplo, las transmisiones de la televisión abierta solamente transmite el mundial de fútbol. Solamente. Todavía tenemos fútbol, solo fútbol. Y digo que no se cubre y podría ser muy ambicioso, pero, por ejemplo, temas como la final de la Champions League debería cubrirla. Creo que sí. Yo sí sé que don Jorge Rolando Bauger, que no se puede terminar esta conversación sin mencionarlo por su aporte y su impacto en el fútbol dominicano. él siempre pasa en sus programas resúmenes desde hace décadas. No, resúmenes. Yo tengo razón. Pero, transmisiones abiertas habría que ver el costo de los derechos. Ahí hay un tema también ya empresarial. Yo creo que alguien tiene que casarse con la gloria porque aquí el único estadio de fútbol que hay no es un estadio de fútbol. Bueno, en el Gran Santo Domingo. Sí, sí. No, no. En el país entero lo más grande donde se puede jugar el fútbol es el estadio olímpico. Felipe Sánchez. Sin embargo, aquí debería haber un momento en que digan vamos a construir un estadio de fútbol como tal. Pero imagínate. Pero espérate. Si no lo hemos hecho con el béisbol. Un estadio de fútbol como tal de tal manera que cuando este equipo juegue el equipo de aquí juega y vengan los mexicanos a jugar. Estoy de acuerdo. Vengan los panameños a jugar. Si jueguen en un sitio decente ese estadio tiene que llamarse Jorge Rolando Bauger. Yo entiendo que sí. Aplaudo esa idea. Aplaudo esa idea. Entiendo que sí. Creo que sí. Creo que es la persona que más ha impulsado el fútbol en este país. Claro, hermano. Debería. Algún gobierno tiene que hacerse con la gloria. Decir vamos a un estadio de fútbol decente. Quizás no que coja tanta gente pero que el campo del fútbol Sí, totalmente de acuerdo. Si el espacio que corresponde a los jugadores sea decente para que un equipo internacional pueda venir a jugar Bueno, te digo algo apoyando esa idea. Cuando Argentina ganó el Mundial ahora con Messi yo estaba en Colombia estaba en Bogotá con mi esposa y vimos varios partidos del Mundial en restaurantes argentinos. Ahora la final del Mundial yo la vi tranquilo en mi habitación de hotel con mi esposa. Las emociones que sentí no te las puedo describir lo que sentí por muchas cosas. Mi papá tenía de muerto estoy hablando de Argentina en diciembre del año pasado mi padre tenía ya seis meses cinco meses fallecido y yo pensé en mi papá dije caramba el viejo ojalá lo esté viendo desde el cielo y entre otras personas que pensé pensé en don Jorge Rolando Báujer o sea para que tenga una idea de lo que él representa para los dominicanos que amamos el fútbol don Jorge Rolando Báujer una institución y ojalá que esa idea que acabas de dar se tome en cuenta. Ahora Dominicana Ariel dentro de las decepciones que nos da está el hecho de que siendo el béisbol deporte rey siendo los dominicanos de los mejores del mundo en béisbol no tenemos un estadio de béisbol con la categoría que se merece en nuestro país un estadio que pueda coger un juego de grandes ligas no lo tenemos aquí no hemos tenido la capacidad de invertir en eso por eso soy un poquito pesimista que se haga para el fútbol y va a pasar igual por ejemplo en el baloncesto tú dices yo tengo tantos jugadores de NBA que juegan en tantos jugadores van a ser que juegan en la NBA y aquí yo creo que fue una sola vez que se hizo el intento de traer un juego de NBA aquí y parece que no la pasaron muy bien probablemente es decir que tú dices cóntale por qué no tenemos un juego al menos de exhibición entre Boston e Indiana por qué no vaya viejo no no hay increíble bueno tú sabes las condiciones en que está la media naranja exacto te le hacen una lavadita de cara vamos a decirlo así pero te lo mantienen en condiciones deplorables yo la verdad es que con el tema del deporte uno que tú eres abandonado también del deporte siempre hablamos de que en el deporte se encuentran los valores que hacen que la raza humana avance valores como la disciplina el estudio el trabajo duro el compañerismo la solidaridad trabajo en equipo coordinación organización todos esos valores planificación que son de los valores más lindos de la humanidad hasta decencia fair play juego de caballeros y algunos de los valores negativos ¿verdad? violencia ok pero esos valores de avance de la humanidad están en el deporte cuando una nación no entiende eso y no invierte en el deporte es una nación que no tiene idea de cómo se progresa de cómo se avanza por eso a veces yo soy y tú también lo has sido somos muy críticos con la mala gestión de muchas disciplinas deportivas en nuestro país el ministerio de educación tú sabes es una cenicienta el ministerio de educación de la república dominicana es una cenicienta que lo dan como un botín político hay excepciones evidentemente pero del yey después que salió el yey de ahí no no y te digo aquí por ejemplo el tema de las instalaciones no se ha dado pie con bola ni siquiera tenemos un pabellón de boxeo y tú dices qué cosa qué cosa atractiva hemos hecho ahí nada el boxeo está en crisis acuérdate que una invitada que llevamos a esto en el radio lo dijo una campeona dominicana de boxeo la mejor del mundo en su disciplina el tema de la discriminación de género en el deporte y digo discriminación en el sentido de que es como que que hay que hay cosas que sí yo por ejemplo puedo hacer una cartelera de boxeo masculino en el Teo Cruz pero una cartelera de boxeo femenino en el pabellón de Esgrima la verdad que no no hombre pero son las cosas que serán gracias gurú hermano gracias por invitarme aquí yo tenía mucho tiempo queriendo venir a Yo soy loco con hay muchos Yo soy loco Ariel mira un día hay que hablar de Fórmula 1 yo tendría que documentarme un poquito porque aunque me encanta me he despegado de la Fórmula 1 te lo confieso después que viene esta hegemonía ahora que tenemos con Red Bull yo estoy un poquito alejado pero tenemos El Señor de los Anillos la obra de J.R. Tolkien yo soy loco con eso Star Wars me estoy autoanunciando el Star Wars si lo tengo pendiente ¿sabes que del Señor de los Anillos tengo que ponerte traerte un día a hablar con el Padre Ramón que graba aquí mismo que el Padre Ramón es el fanático número uno de Tolkien no juegues ah bueno yo lo vería entonces si el Padre Ramón quedaré pendiente de eso él puede dar un masterclass de todo lo que es Tolkien y la Biblia lo que Tolkien logró la filosofía detrás de esa obra es maravilloso y de Star Wars bueno y la teología detrás de la obra Heru Elúvatar el creador de todo con una canción creó el universo eso es maravilloso sí sí hay mucha teología incluso yo fueron dos cosas que me llevaron a mí a leer muchos libros de filosofía y cultura pop uno fue un profesor que nos dio una clase de filosofía y de Matrix y otra fue cuando yo estudié en Alemania había materias que eran electivas que es lo que las alemanas llaman un proseminar ok que era tú tenías que hacer una pequeña microtesis al final de esos cursos y había uno que era sobre la teología en Tolkien chachos y luego un compañero que se inscribió en ese tú estás loco tú te inscribiste creyendo que tú no me ibas a hablar del Señor de los Anillos sí y era una vaina así wow pero mira me interesaría leer eso y si era era una materia de la de la carrera da para eso y para más y con Star Wars también hay mucha filosofía sí, sí, no Star Wars sí tiene bueno hay maniqueísmo por ejemplo no, no, no y hay muchas cosas cuando tú ves que la fuerza se se como dice se posó sobre una joven no sé de Force y nació y nació Luke Skywalker Anakin Skywalker no me quedó claro Ariel tu equipo Barça o Madrid no yo soy del Madrid sí ajá vizca Barça vizca Barça mira pocos invitados gozan de que yo le entregué un regalo aquí epa qué privilegio bro en este caso no es un regalo como tal mío hay algunos que yo le he hecho un regalo mío es un regalo que te enviaron porque hay gente que piensa en fútbol y piensa en ti oh no juegues y esto fue de un podcast que me invitaron me dijeron entregale eso al gurú wow lee la lo que te pusieron detrás wow qué bello yo le vi celeste del 98 yo vi ese mundial con mi papá Francia 98 como fan del fútbol y por tu gran talento y preparación mi regalo para un compañero de hinchada para el gran gurú me aprecio Werner Amos Olmos Werner Olmos lo dibujó él bárbaro la ilustración es de él mira Gabriel Omar Batistuta wow él asumió bueno me regaló el Piojo López Sebastián Verón me regaló este de Brasil él es duro ay si la canariña que chulería que chulería claro él asumió pero mira tu Roberto Carlos después fue que se enteró que mi equipo era Alemania pero me regaló esta de Brasil pero bien bien gracias Werner wow muchas gracias Werner hermano de verdad esto esto vale mucho mucho para mí yo tengo una conexión sentimental con la selección argentina gracias a mi padre y a mi abuelo de verdad que esto esto es muy bonito Werner muchas gracias gracias Javier Gracias.